Sí, una vez tuve una historia con una persona muy famosa de la televisión argentina. ¿Un hombre casado? Un hombre que está en el placar. Porque Silva fue una gran estrella de los 90 y fue poco inteligente en el sentido de que el cuerpo se termina, no supo invertir su dinero y no supo ayornarse. En la vida yo me la rebusco para hacer cualquier cosa. Por eso soy arquitecto, estudié como loco para recibirme. Fui profesor 7 años dando matemática. Bienvenidos una vez más a Desencriptados. Qué lindo que estén del otro lado. No se olviden de suscribirse al canal de Infobae. Hoy voy a presentar un personaje único. Muchos de nosotros crecimos viendo sus shows televisivos. Es arquitecto, es comandante de a bordo. Estamos con el señor Guido Zuller. Hola. ¿Cómo te va? ¿Y vos? Qué linda presentación. Hola a todos. ¿Dónde está la cámara? Acá, ahí está la tuya. Ah, está lleno de cámaras. Hola, gente. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Guido? Muy bien, muy contenta. Gracias por invitarme. Iba a decir también mediático. El rey de los mediáticos. El rey de los mediáticos. El rey de los mediáticos. Ya no hay más mediáticos. No, eso es... El último. El último mediático. El último de los mediáticos. Sí, sí, sí. Bueno, Guido, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Se han sentado personas muy importantes acá. Tal cual. Bueno, vos sos una de ellas. Ay, no, me siento súper honrado. Estuve viendo a quiénes entrevistaste y la verdad que... Ay, me siento... Ay, me siento importante. Muchas gracias. Ay, ahora me agrando. Qué lindo personaje, Guido. Qué lindo que estés acá. Bueno, nos conocemos hace bastante. Hace mucho tiempo, sí. Sí, me hacías... Eras notero. Sí, arranqué como notero, cronista. Sí. Y bueno, nada. Fui haciendo carrera. Vos lo mismo. Claro, lo mismo. Son muchos años. Como personaje mediático, casi 25. 25. Pero cuando arranqué, que yo era modelo publicitario, fue en el año 81. 43 años hace. En el 81. Yo soy del 82, imagínate. Como vos ya eras modelo, todavía no habías sido. Guido, ¿cómo te definís vos? ¿Qué sos? Si yo te pregunto, che, ¿a qué te dedicas a una persona que no te conoce de afuera? Y muchas veces me lo preguntaron y yo diría... ¿Un entretenedor? Ok. Porque... Eso lo ponés por arriba de arquitecto y de comandante a bordo. No, no, no. Con respecto a los medios. Ah, con los medios. Yo te pregunto en general en la vida. ¿Qué sos? No sé. Una buena persona soy. Una buena persona. Porque en la vida yo me la rebusco para hacer cualquier cosa. Por eso soy arquitecto, estudié como loco para recibirme. Fui profesor siete años dando matemática. Después, no sé, entré en la tele, fui modelo. ¿Profesor de secundario? No, de universidad. Ah, universitario. Daba análisis matemático en la Universidad de El Salvador, en premédico. Y en la Universidad de Morón daba matemáticas dos. Ah, son materias difíciles. Muy difíciles. Sí, 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 sí. Por eso a veces la gente dice, ah, no, pero hace locuras en la televisión. Pero es como que hay dos guidos. En realidad cuando se apaga la luz de la cámara soy más serio y más tranquilo y más responsable. Claro, porque ahora que me estás diciendo esto por tu capacidad, tu inteligencia para resolver problemas matemáticos, sos arquitecto y todo lo que tiene que ver con tu carrera profesional, que te ha ido bien. Sí, sí, sí. Y con tus hermanos, si ahora, haciendo, miro de afuera y veo cómo le fue a Silvia y cómo le fue a tu otro hermano, que lo consideras tu otro hermano, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Sos el más centrado, el que más se organizó, el que más pensó en su vejez, en su futuro. Exactamente. Yo planeé todo para tener una vejez digna, ¿entendés? Yo, ponele, Silvia ganaba 10 y gastaba 11. Yo gano 10 y gasto 8, ¿entendés? No gasto 10, porque sé que esto se puede llegar a terminar. Y también se puede terminar mi trabajo como arquitecto. Y también se terminó mi carrera como tripulante, porque soy jubilado. O sea, las cosas se van terminando. ¿Y después de qué vivís? Porque la vejez, o sea, la vida se está alargando. Pero en realidad lo que se está alargando es la vejez. Porque la juventud es corta. Pero ahora te morís a los 90, a los 100, cuando antes te morías mucho antes. Y cuesta más producir en esa época, digamos, en esa etapa. Imagínate yo qué puedo hacer con 80 años, ¿entendés? Todo, ah, va, no, no. Con 80 años ya estás más limitado. Vos tu vida de mediático, ¿lo hiciste para divertirte o lo hacías para ganar plata? No, yo estaba volando en Aerolíneas y en el 2001 hubo una crisis, la crisis de la Rúa y el Corralito, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Y bueno, y Aerolíneas estaba al borde de la quiebra. Y yo digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me puse a buscar laburo de arquitecto y de actor, porque yo estudié muchos años teatro. Paralelo a mi carrera de arquitectura, estudié teatro en la Universidad de Morón. Y digo, bueno, a ver si puedo conseguir un papelito como actor, alguna cosita. Y bueno, sucedió algo, es muy largo de contar, pero terminé siendo entrevistado por Carmen Barbieri. En Movete, un programa que lo conducía con Polino. Por el hermano de Silvia Zuller. Era el hermano de, pero estaba hablando del caso Rímolo, Rímolo y Soldán. Claro. Que a mi mejor amiga Rímolo la había arruinado, había arruinado su salud. Carmen citó a mi amiga, a mi amiga le dio un panic escénico y no se animó a ir a la tele. Y yo había dicho que era mi amiga y que estaba dispuesta a hablar. Y que daba un bache que había que cubrirlo de alguna manera. Y le digo, miren, yo conozco la historia entera. Me dice, no, pero vos sos flaco, no servís, tiene que venir ella. Le digo, y no sé qué hacer. Le digo, vas y sentate ahí y hablá. Pero sos un irresponsable. ¿Cómo me vas a decir que sí, que tu amiga? Le digo, pero no sé, le pasó algo a ella. Bueno, la cuestión es que cuando Carmen Barbieri me vio, me hizo como un escáner. ¿Te acordás Terminator? Sí, sí, sí. Que con el ojo hacía tú, 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 tú. Y digo, ¿y esta señora qué hace mirándome tanto? Decía yo. Y digo, ya sé, esta mujer me está estudiando. Esta mujer está descubriendo que yo soy un pichón de mediático. Pichón de mediático. Que soy capaz de venderme el alma al diablo. Carmen es la responsable de todo lo que vivimos con Guido Zula. Carmen es la que me descubrió. Escúchame, ¿alguna vez llegaste, pensaste que ibas a ser más importante que tu hermano, perdurar más tiempo en los medios? Porque hoy tu hermana está más desaparecida y vos seguís estando vigente. No, no me comparo con Silvia, porque Silvia fue una gran estrella de los 90 y fue poco inteligente en el sentido de que el cuerpo se termina, no supo invertir su dinero y no supo ayornarse. Yo me acuerdo, Susana Jiménez, yo fui Susano en el 89, Susana Jiménez era vedette, ¿entendés? Pero cuando cumplió 40 años dejó las plumas y se reinventó y empezó a ser conductora. Cuando decís no supo invertir su dinero, ¿por qué? ¿Qué debería haber hecho? ¿Comprar propiedades? Porque Silvia, por ejemplo, hacía la temporada en Carlos Paz y se alquilaba un castillo. En Carlos Paz hay un castillo. Y en la puerta del castillo había una limusín con un chofer y ella se llenaba de oro, de brillantes, de pieles, de joyas y vivía como una reina, ¿entendés? Le digo, ay Silvia, por favor, ahorrá un poco que esto se puede terminar. ¿Qué se va a terminar? Mirá, me llaman de todos lados. ¿Es real que hoy no tiene un peso? Hoy es jubilada, tiene la mínima, la jubilación mínima. ¿Del Banco Provincia? Claro, ella fue empleada del Banco Provincia. Y se la rebusca, un poco la ayudan los hijos, pero... Ah, pero volvió a tener relación con los hijos. Con Marilyn un poco, sí, con mi sobrina Marilyn. Entonces conoció al nieto. Sí, yo soy tío abuelo. No, te preguntaba si Silvia, entonces, ¿lo conoció a su nieto? A los conoce a sus nietos, sí, pero no los ve mucho, mucho no los ve. Ok, pero volvió a tener relación porque sabía que en una época no tenía relación con sus hijos. Y no, porque no sé cómo es la relación entre ellos. La verdad es muy difícil. Silvia es muy intensa y no sé qué pasa. Hay algo, algo como un gran misterio entre la relación de Silvia y sus hijos. No se sabe, no te metés. Prefiero no meterme, porque después me contestan, ¿viste? Y me hacen... Hace 25 años que Silvia habla mal de mí. Y yo hablo bien de ella. O sea, desde que... A Silvia lo que más le molesta de mí es que yo haya ingresado en los medios, porque ella me dijo, vos sos arquitecto... No te metas en lo mío. Es mi lugar. ¿Qué haces vos metiéndote en...? Bueno, pues hay lugar para todos. Exacto, le digo, pero hay hermanos que los dos... Está, no sé, Luisana Lopilato y el hermano, por ejemplo. Darío. Paul, Gastón Paul y el otro chico Paul. Hay un montón de hermanos que trabajan en la televisión. ¿Por qué no podemos estar en la televisión? Porque vos sos mujer, sos una BD, nada que ver conmigo. Nada que ver, es otro perfil. Escuchame, ¿y le das una mano a Silvia hoy en día? Le ayudé muchísimo a Silvia, muchísimo. Le salía garante de sus departamentos. Bueno, ahí tuviste un escándalo que tuviste que pagarle todo ese... que cuando fuiste garante no pagó y tuviste que gastar un montón de guita y ella te dice que en un momento te había prestado 15 mil dólares y que vos no lo devolviste. Bueno, es una historia de... Digamos, ustedes sacan todos los trapitos al sol. ¿Hay algo que haya quedado para que no contaron? Hay cositas, hay cositas. Hay cositas que me las guardo para mí. Pero yo ya le ayudé todo lo que pude. Y llega un momento que se me pasa la vida, Rulo. Yo ya soy grande. ¿Esa mochila está cuando la voy a cargar, la mochila de mi hermana? Ya está. Está bien, pero cuando vayan pasando los años todavía, no te digo, todavía falta tiempo. Es decir, no te da en algún momento que si necesita algo, no sentís una responsabilidad que sos el único que la puede ayudar entre los tres hermanos. O sea, quien más la ayudó fui yo. Pero me parece que ahora la responsabilidad es de sus hijos. Tiene un hijo con un poder adquisitivo, el hijo de Soldán, que le va bárbaro, que tiene una cadena de cervecerías. Cadena de cervecerías, tiene hostels. Es un chico de muchísimo dinero. Yo soy un jubilado de Aerolínea. Ah, ok, ok. Yo soy un famoso pobre. Entonces, como que están los hijos, están los hijos que le pueden dar una mano. Sí, sí, sí. ¿Vos viviste, perdón, Silvia vivió en la casa de Escobar un tiempo con vos? Sí, mirá cómo me averiguaste mi historia vos un poco. Es que yo te invito al programa y trabajé toda una semana estudiando toda tu vida, obvio. Sí, sí, ella en un momento que, bueno, le pasó, tuvo una gran crisis y yo siempre la amé. Siempre fue la mujer de mi vida. Mi mamá y mi hermana, las mujeres de mi vida. Yo hice todo por Silvia. Aparte, la admiraba cuando ella brillaba en los escenarios. Yo le traía las pelucas, los corsets, los tacos. Sí, sí, vos sos el hermano menor que siempre la amó. Ah, y la acompañaba a todos lados y la aplaudía como loco y la defendía. Y también un poco le decía las cosas que tenía que decir. Nos juntábamos. Esto no, Silvia, no te metas con este pez gordo de la televisión. ¿Y cómo se comportó cuando vivió con vos en tu casa? No, un desastre. ¿Qué hacía? Y no, era yo su sirviente y aparte le di una habitación que la pinté, se la arreglé todo. Y lo primero que hizo fue sellar la ventana con una tela negra, porque no le gusta la luz. Por lo tanto, la habitación estaba a las 24 horas del día negra la habitación. Le digo, se va a llenar de hongos, se va a llenar de olores, eso hay que ventilar. Después le decía, a comer, yo tenía que cocinar. ¿La dejabas invitar amigos? No tiene amigos, Silvia. Ah, no llevaba a nadie al de para la casa. No, no, eso no. Porque aparte, ingeniero Maschwitz, le decía a Silvia la comida a comer. No bajaba, no bajaba, no bajaba. Entonces terminaba yo llevándole una bandeja de comida, le golpeaba la puerta y dejaba la bandeja en el piso. ¿Y por qué no bajaba a comer? ¿Se encerraba ahí? No sé, yo tengo mis horarios, dice. Yo voy a comer cuando yo tenga hambre. La puerta se abría un poquitito, salía una mano. ¿Nunca metió ningún chongo? No, no, porque ella no es así como... No la deja. No, no, no sé si le gusta tanto el sexo. ¿No? Por ahí de joven, pero después ya no. ¿Vos decís que Silvia no tiene sexo más? No, ya está retirada. ¿Hace cuánto tiempo se retiró? Mucho, hace mucho. Cuando vos sos una sex symbol, como lo fue Silvia, no son muy sexuales las sex symbols. No, porque están todos los tipos masturbándose con ella y todo eso. No, no, no. O sea, lo que se vende no es lo mismo que la realidad. Ella, mirá, hace unos años la invitó un señor a salir. Le digo, Silvia, por favor, salí. Salí, salí, es un hombre que te quiere invitar a cenar y quiere charlar con vos en una de esas. Ay, no, qué sé yo. Al final se cambió, se arregló todo y salía. Y ella me iba escribiendo, ¿no? Ok. No, ahora estamos comiendo, no, bla, 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 bla. Y me empezó a escribir, Guido, me quiero bajar del auto y me quiero ir, me quiero bajar. ¿Qué pasó? Es un degenerado, ¿qué? ¿Qué pasa? Me quiso dar un beso, me dice. Le digo, Silvia, más bien que va a querer darte un beso. Y no tiene nada de malo, dale un beso. No, no le dio un beso, le pidió que la lleve a su departamento y no lo vio. Pero nunca más lo bloqueó de todos lados. Lo gostió. Lo gostió, como se dice ahora. Así que bueno, somos raros los Zules. Los Zules, digamos, ya estás separado, vos no estás retirado. No, me encanta el sexo, me encanta el sexo. Yo creo que estoy vivo y soy feliz gracias al sexo. ¿Cuál fue el gran amor de tu vida, Guido? Todos piensan que fue Ricardo Ford. No, no, no pienso nada, por eso te pregunto. Muchos, o sea, a la gente le encanta eso. Porque fue mediático eso. Sí, fue muy, muy, él fue muy intenso. Yo también, y éramos una repareja. Pero no fue el amor de mi vida. No fue el amor de mi vida. ¿Tuviste algún amor de tu vida? Sí, tuve amores, pero distintos. Porque el primer amor es el amor inolvidable. Cuando yo tenía 18 años, que ahí crees que el mundo es perfecto y que la gente es buena y sos feliz. Hasta, mirá, fui tan feliz al lado de esa persona que un día lloré de felicidad. Que eso es muy difícil de lograr. Se me caían las lágrimas caminando por Olivo, me acuerdo, y lloraba. Y digo, ¿qué hago llorando? Digo, lloro porque soy feliz. Porque lo tengo todo. Pero tuviste parejas largas en tu vida. Sí, de años. ¿De años? De años, pero medio oculto eso no lo... ¿Nunca lo mediatizaste? No, 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 tanto no. No, solo la de Ricardo. Te quiero preguntar acerca del respeto, porque para mí, vos contabas hace un rato, profesor universitario, arquitecto, una carrera, digamos, en lo que es comandante de a bordo, lo más alto que se puede llegar, porque te retiraste con la máxima categoría. Jefe de cabina del área internacional. Jefe de cabina internacional. El que tiene las tres tiras. Las tres tiras, perfecto. Pero, ¿te sentís respetado por eso o sentís que todo lo mediático opacó lo otro? Y que la gente te tiene como un mediático loco que decía lo de la chechona, esto, lo otro. ¿Cómo lo ves? No, en la vida real me tienen mucho respeto. En Aerolíneas me aman a tal punto que no querían que me jubile. Y mis compañeros, cuando me jubilé, me hicieron... ¿Viste las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood? Me hicieron un baldosón que me lo entregaron, donde hay una estrella dorada y dice Guido Azul. Igual, una réplica. ¿La pusiste en tu casa? Y está puesta en mi casa de Pilar. Entonces, cuando vos entrás a mi casa, pisás la estrella porque está en el hall de entrada de la casa. ¿Pilar o Matchwitz? No, no. Primero viví en Matchwitz con Silvia. Después me mudé a una casa que tiene lago y playa. Ah, ahora es la de Pilar. Sí, ahora estoy en Pilar. Donde hacías las comidas o... Eso es en Pilar. Pero antes vivía en Matchwitz. No, la vi la casa porque en un momento subieron fotos a una revista muy linda. Esa es una de las casas que salió como condecoradas, como las mejores arquitectónicamente hablando. Claro, fue etapa... ¡Ay, cómo sale todo! Salió etapa de la revista Espacio y Confort, que es una revista de arquitectura, y que saca seis casas al año. Y mi casa está dentro de las seis casas elegidas por un grupo de arquitectos... Sí, 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 por supuesto. ...como una de las casas mejores diseñadas de la Argentina. Y eso me llena de orgullo a mí. Haber sido tan mediático y contar tantas cosas, ¿tuviste alguna cuestión negativa con esto? ¿En algún momento te jugó, digamos, en contra? ¿Cuál fue el aspecto negativo de todo lo que hiciste mediáticamente hablando? No, sí, yo tenía a mi mejor amigo, un compañero de Aerolíneas, que nos íbamos a vivir juntos, compramos un lote en Villa Orquiza, yo diseñé la casa, era una casa que de frente parecía una, pero estaba adentro dividida en dos, donde él iba a vivir en un lado y yo... Amigos nada más, ¿eh? Iba a vivir en el otro, y el fondo compartido de 60 metros, me acuerdo, y me empezó a ser conocido yo. Muy, muy, en el 2002, fui el personaje con más horas de la televisión de toda la Argentina. Imaginate que yo estaba en Canal 9, tenía un camarín, que me habían puesto una cama, yo podía pedir comida, y estaba desde el primer programa, que era Titanic, hasta el último, que era Memoria, con Chiche Helblum. ¿Y entonces qué pasó con él? Ah, amigo, 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 amigazos, te quiero, te amo, amigo, sos hermoso, bla, 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 bla. Vamos a vivir juntos, nos vamos a divertir, vamos a ser asados, bla, bla. Se bajó. Me hago muy conocido, muy conocido, y en un momento que nos reunimos, le digo, vamos, acompáñame al kiosco, a comprarnos un chocolate, acompáñame al kiosco, que queda acá una cuadra y no quiero ir solo. Me dice, no, anda vos. Pero acompáñame, Adrián se llama, acompáñame. No, no, anda vos. Ay, ¿por qué no me querés acompañar? Y porque la verdad que a mí me da vergüenza caminar por la calle al lado tuyo, me dijo. ¿Qué le digo? Vergüenza, sos mi amigo, nos vamos a ir a vivir juntos. Me conocés a Ceañar y sabés que estoy haciendo un personaje. ¿Cómo mi amigo? Bueno, lo que pasa es, pará, pará, frena ahí. Un personaje, más o menos, porque con la cantidad de horas que vos metiste al aire era como también tu otro lado freak de que te volvías loco y contabas todo. No era, nadie actúa tanto tiempo, Guido, sos así, tenés las dos caras. No, pero cuando... Sos el matemático y el que está loco y te cuenta que ayer tuvo sexo y todo lo que hizo en la cama. Eso me lo pregunto muchas veces, porque... ¿Qué te preguntas? Y si el personaje y la persona son el mismo. ¿Y sos ese? ¿Yo soy el personaje, decís? Sos todo. ¿Esto que estoy yo acá, soy...? ¿Sos vos, pero también sos el personaje de lo de Chiche diciendo cualquier cosa? Son las dos personas. Pero, escúchame, pero es inocente mi personaje, es sano, es querible. Bueno, había momentos donde pasaba de todo, se agarraba una piña y lloraba. Era las reglas de la televisión, había que pelearse, había que tirar vaso de agua, había que insultar, irse, fíjate que ahora no soy así. ¿Seguís teniendo relación con Jacobo? Sí, cada tanto lo veo, lo veo, lo veo, un personaje. ¿Sos amigos? Soy amigo de Jacobo, nunca nos peleamos, esas grandes peleas con Jacobo. Terminaba y nos abrazaba, nos íbamos a tomar un café a la esquina. Claro, sí, era todo un show. Que la gente pasaba y decía, pero si los acabo de ver matándose en cámara, ¿qué hacen tomando un café? Y yo le digo, nos amigamos, recién nos amigamos en este trayecto, nos amigamos, estamos tomando un café. Escúchame, ¿te quisieron echar de aerolíneas por todo esto? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? No, en el 2002 iba la prensa al aeropuerto y me habían dicho que no podía salir con el uniforme en cámara. Claro. Me cita un gerente, voy ahí en la calle Bouchard, en el edificio de estas aerolíneas, y me abre la puerta el gerente, me dice, buenos días, la verdad que me entrevisto con usted porque está despedido. ¿Por qué? Como no tenemos razones valederas, porque usted a bordo no ha hecho nada, tiene 24 horas para pensar una indemnización o algo que le podamos dar. ¿Te dieron la típica salida de, cómo se llama, el retiro voluntario? Una cosa así, pero yo... ¿Y vos de ninguna manera? ¿Qué? Le digo, pero usted está loco, le digo, usted no sabe con quién está hablando. Yo voy y me encadena la rueda de un jumbo y llamo a Crónica TV. Me pongo a llorar frente a una cámara y me meto al país en el bolsillo. Usted no sabe con quién está hablando. Y abrí un celular, pedorro, sería de esa época, Startup, hice así y le digo, con solo apretar un botón, tengo toda la prensa en la puerta del edificio. ¿Cuán dispuesto estabas a hacer eso? 100%. ¿Cómo voy a parar el trabajo? ¿Y qué hizo? Y si yo era impecable a bordo, ¿por qué me va a juzgar por mi vida privada? ¿Y qué te dijo? No, no, vaya, vaya, vaya. Yo me voy a reunir con los otros gerentes, qué sé yo. A las 24 horas, al día siguiente me llaman por teléfono y me vuelven a citar. El mismo gerente. Yo voy. Abre la puerta, me da un beso y me dice, ¿desayunamos? El mismo que me había echado el día anterior. Ni beso ni desayuno, le digo. Por favor, dígame, o sea, me está citando, ayer me despidió, por favor, dígame lo que tiene para contarme. No, 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 señor Zuller. Sigue todo igual. Lo del día de ayer no sucedió nunca, me dice. Olvídese, usted sigue trabajando en aerolíneas, no pasó nada, fue algo que nos confundimos, así que usted siga trabajando, que es un empleado impecable. No quisiera un lío. Así que imagínate en la vida todas las piedras que tuve en el camino. Tuve una vida dura, difícil. A veces yo digo, pero yo no soy tan fuerte. Pero a veces me parece que sí soy fuerte, porque si no, yo ya estaría arruinado completamente por cosas que me han pasado. Como esta, por ejemplo, me hubiera quedado sin trabajo. ¿Estuviste siempre en tus cabales, digamos, alejado de todo el mundo de las drogas y eso? ¿O alguna vez tuviste una etapa oscura que vos decís, no hubiese vuelto ahí? No, conocí el infierno de Dante. Estuve en lo más oscuro y estuve en el cielo. En el cielo y en el infierno estuve. Pero porque yo quería conocer el cielo y yo quería conocer el infierno. Pero yo tengo, yo tengo, soy sano. Soy sano. A mí no me gusta. Yo no fumo, no tomo, no me drogo, no juego, no tengo excesos. Pero no por hacerme el Heidi, sino porque no me gusta. No me gusta el alcohol, no me gustan las drogas. Probé todo y todo no me gusta nada. Nada. Porque me gusta sentirme sano y me gusta estar en mis cabales. Yo pienso que si me fumo un porro, que la mayoría fuma porro, yo no fumo porro, ya no sos más vos, ¿entendés? Y no sos consciente de tus actos. Y empezás a hacer y a decir boludeces. Y a mí no me gusta. Y para ser interesante y llamativo, yo no necesito estar borracho. Porque si yo quiero, soy el centro de cualquier fiesta. Igual te la dejaría pasar, pero no te la puedo dejar pasar. ¿Por qué? Decime. Decir y hacer boludeces. Escucha, yo pensé que te ibas a escudar de, iba a la tele y estaba drogado. ¿Quiere decir que en tus cabales hacías todo eso? Siempre 100%, 100% en mis cabales. Jamás tomé nada de nada. No necesitaba drogarse para todo lo que hacía. No, no necesito nada, nada, nada. Porque era realmente una locura, Guido. Creo que si hacemos un compilado tuyo es una locura. Es una locura, una locura. Hice de todo, novias, novios, hijos, ADN, embarazos, cebatés, llantos, vasos de agua. No, 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 no. Novia, novio, casamiento. Me casé, mira, me casé con una mujer por iglesia y me casé con un hombre por civil. O sea, ¿quién hizo eso? Y el hombre que me casé por civil era mi hijo. O sea, me casé con mi hijo. Porque supuestamente Tomasito era mi hijo. ¿Tenías algún límite moral que vos decías hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuál era tu límite? Y no, de enfermedades yo no hablo. No, me parece de mal gusto. Y me parece una falta de respeto hablar de que alguien tiene alguna enfermedad, algo incurable. Sí, sí, estoy de acuerdo. Acordate de lo que pasó con Pachano y Graciela Alfano, por ejemplo. Son todas las cosas de mal gusto, no. Lo mío era medio ingenuo. Era inocente. Para mí, mi personaje era inocente. Por eso cosecharás tu siembra. A mí la gente me quiere. Bueno, esas son las cosas que me escriben por Instagram. Me emocionan, te juro. Nadie los obliga porque son mensajes privados. Yo abro a la noche y leo. Y le digo, pero ¿cómo puede ser esta persona que no me conoce que me diga cosas tan lindas? Entonces, no hice tan mal los deberes. No. No, me parece que yo... A ver, a mí me parece que eras un personaje positivo porque hacías reír y entretenías. Y además, como tenés tu otro lado, que has mantenido la conducta en tu vida, sos un tipo serio también. Me parece que eso habla bien de vos y sos una persona interesante. A ver, un profesor de la universidad que ha hecho carrera, digamos, para hacer carrera en Aerolíneas y haberte podido jubilar, es que siempre llegaste a horario, hiciste las cosas bien en el aire. Y no es un trabajo simple. La gente piensa que quizá es subirse al avión y bajarse, pero para nada. Es un trabajo complicado trabajar en un avión, atender a la gente. Yo entré en el año 89 y me jubilé en el 2015, 26 años. Un carrerón. O sea, si yo hubiera tenido faltas de conducta o hubiera sucedido algo, te echan enseguida. No, no, no tengo duda. No, no podés. Escuchame, has salido con algunos famosos, vos nombraste a Ricardo Ford, sin que me nombres porque acá no estamos para mandar al frente a nadie, pero has salido con algún famoso que nunca se supo, de esos que quizá no salen del closet y decís, bueno, ¿tuve una aventurilla? Ay, ¿por qué me haces contar esto? No, 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 sin mandar a nadie al frente. No, sí, una vez tuve una historia con una persona muy famosa de la televisión argentina. ¿Un hombre casado? Un hombre que está en el placar. ¿Que no salió, todavía no salió? No. ¿Y saliste un tiempo o...? No, yo estaba... Ay, Dios, bueno... Está temblando. Escuchá, no te vamos a nombrar, tranquilo. No, no voy a nombrar a nadie. Bueno, te lo cuento así medio rapidito. Yo volaba internacional y fui a Los Ángeles y fui a un lugar llamado White MCA, es Young Men Christian Association. Es un lugar hermoso, un gimnasio gigante, a mí me gustaba hacer pesas y después había todo un sector de baños, estaba el baño sauna, baño finlandés, el baño de vapor y todo eso. Después de hacer gimnasia me voy a tomar un baño de vapor. No sé si tomaste alguna vez un baño de vapor, no se ve mucho. No. No se ve mucho, era enorme, enorme. Estás desnudo o con la toallita, como vos quieras, toallita o desnudo. Y nada, y yo me senté para respirar y para limpiar los pulmones y una persona se sienta al lado mío. Le digo, la puta, con todo el lugar que hay se tiene que sentar al lado mío. Y con la pierna me empieza a rozar así. Y yo digo, uy, ¿qué está pasando acá? Me está rozando, hago así y entre vapor miro el famoso, famosísimo sentado al lado mío. Argentino. Argentino. ¿Estaba de vacaciones o qué? Estaba de vacaciones, estaba de vacaciones, haciéndome así. Le digo, no, yo no puedo estar haciendo esta parte. Además lo conocías por nombre, ¿qué haces? Me engano. Pero él pensaba que yo era un yankee seguramente, aparte con el vapor. Y yo todavía no era conocido. Fue antes de yo ser conocido. Era un rubiecito ahí cualquiera. Ah, ok. Que tenía buen cuerpo y le gusté. Y bueno, y digo, pero ¿qué? Voy a hacer algo acá primero que recontra conocido me inhibe. Y después que es un lugar público en Estados Unidos, te llegan a agarrar haciendo sexo en lugar público, te deportan. Pará, pará, pará. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste una relación con él? Ah, cuando empezó a rozar así y vi que se estaba excitando, me paré. ¿Me puedo parar acá? No, no. Me voy de plano. Dale, entonces. Me paré. Parate, Sicares, parate. Me paré. Me paré y digo, bueno, voy a caminar. Eran pasillos así. Me paro, así se da cuenta que yo no quiero nada. Se para atrás mío. Y empieza a caminar y tenía un pito así de grande. Parado. Era duro. Iba caminando y el pito iba haciendo tum, 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 tum. Era una beluga, la ballena blanca. Era tum, tum. Y yo digo, ay, Dios mío, eso no me entra ni loco. Decía, ¿cómo hago para sacarme este tipo de encima? Y yo iba caminando y el tipo, tum, tum, tum. Y cada vez más cerca y tum, tum. Me pegaba con esos gigantes en la cola. ¿Ves? No podía. No podía. No podía. Le digo, mira si me doy vuelta y le digo, hola, ¿qué tal? Y le digo el nombre. Soy argentino y te recontra conozco. No, nunca se dio cuenta. Después, nada. Di tanta vuelta que se dio cuenta que yo no quería. Ah, no pasó nada entonces. Solamente fue un approach. Para, y después cuando te hiciste famoso, ¿te lo volviste a cruzar? Mil veces. Y él sabía que eras vos el de... No, fingió demencia. Yo también fingí demencia. No, no le puedo decir. No, me vuelvo loco. Es espectacular. No, 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 me muero de vergüenza. ¿Está casado o algo? No puedo decir más. Ok. Es porque es muy famoso. Es una estrella. Es una estrella. Es una estrella de la televisión argentina que todo el mundo lo ama. ¿Sigue? Obvio, sí, sí, reactual. Bueno. Dejémoslo. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Por sí o por no es una de las secciones de nuestro programa. Quedate, yo te lo llevo. Acá tenés una tarjetita que dice sí o no. Y te voy a hacer algunas preguntas y vos me contás. ¿Dale? Dale. Por sí o por no con Guido Zuller. ¿Cambiarías toda tu carrera mediática? Es decir, no haber sido famoso por hoy tener el cuádruple de dinero que tenés. No. ¿Te gustaban más los medios que el dinero? Ah, yo tenía hambre de televisión. Hambre de fama. Yo hubiera vendido mi alma al diablo por ser famoso. Ahora ya no. Ahora ya lo tenés, además. Seguís siendo famoso. Ya está. Sí, ya se los pro y los contra. Pero, ¿sabés qué? La plata no hace la felicidad. También descubriste eso con el tiempo. Mirá, yo tengo acá tatuado en japonés. Me lo iba a hacer en chino, pero cuando salió el COVID que vino de la China me cambié. Me lo hice en japonés. Es salud, dinero y amor, ¿no? Las tres frases que... Pero yo me lo invertí. Dice salud, amor y dinero tercero. En tercer lugar me lo puse. Me gusta. Y aparte soy simple y austero yo. Por sí o por no, ¿la cagaste en algo en tu carrera, Guido? ¿En mi carrera? Mediática. ¿Si la cagué alguna vez? No. ¿Por qué? No. No, pregunto si la cagaste en algo. No, soy un personaje totalmente desperdiciado porque se quedan en la superficie. No profundizan. No se dan cuenta que yo podría conducir, que yo podría actuar en una telenovela. Mirá cuando hubo una telenovela de Suar que se llamaba Guapas, creo que con Carla Peterson que hacía azafata. Hubo pedidos de miles de fans, le pedían a Suar un papel mío adentro del avión. ¿Y por qué no se lo dio? No lo sé, por prejuicio, seguramente. ¿Te hubiese gustado que te llame Adrián y te incorpore? Obvio, porque se unían mis dos carreras. Mi carrera aeronáutica con mi carrera actoral. Sí, me hubiera encantado. Así que ahí ya tiré la toalla y dije, no, entonces no me va a llamar nunca nadie. Y bueno, cuando me mueras, ahí se van a dar cuenta. Igual me parece que por cómo te mantenés y cómo estás hoy, podrías seguir intentándolo si quisieras. Digamos, estás vivo. Estoy vivo, sí, pero son muchos años y si no surgió la oferta hasta ahora, no creo ya que surga. Además hay poca ficción, eso también es real. No, sí, pero bueno, no importa. Por sí o por no, ¿le salvaste la carrera a alguien? No, lo que hice, hice conocido a algunas personas. Sí, hice, no es salvar, pero yo cuando hice Zap, ¿te acordás del Larva? Sí, conducí a Polino. Conducí a Polino, había un personaje llamado Larva, que era mi asistente, el que me cantaba dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su, Guido Su, Guido Su, eres el mejor. Y él hizo shows, recorrió la Argentina. Sí, le fue bien al Larva. Le fue bien al Larva, esos años le fue bien. Sí, 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 no me molesta. A Tomás también. Tomás ahora... ¿Qué hace? Y es peluquero, pero hace canjes y tiene un montón de seguidores, porque es Tomás Zuller, así gigante. Claro. Él siempre es Tomasito Zuller, a él también lo ayudó. Se quedó con el nombre mediático, digamos. Le quedó, llama Marcos Loyola, pero es Tomasito Zuller. Bueno, dejamos esos palillos al costado, donde quieras. Esta sección se llama Decime tres. Decime tres cosas no sexuales que te calientan. ¿Que me calientan, que me calientan, que me enojan? No, que te gustan. Que, por ejemplo, no sexuales podría ser cuando, por ejemplo, ves a alguien bailar. No, y a mí me calienta un mameluco engrasado. ¿Cómo? Un mameluco engrasado. Un mameluco engrasado. Engrasado cuando... Un mecánico. Cuando está en el pozo, cambiando el aceite, viste que hay un pozo y vos pones el auto, me encantaría bajar el cierre despacito y abrir así y meterme ahí adentro del mameluco. ¿Del mameluco? Sí. Es decir, cuando llevas el auto al lubricentro, están temblando. Ah, me vuelvo loco. Tengo que estar pensando en otras cosas. Sí, me voy a tomar un café al bar de al lado. Sí, sí. Me encanta eso. Y bueno, es no sexual. La gente dirá, todo manchado, todo engrasado. A mí me gusta eso. ¿Alguna de las cosas? Algo que me caliente. Y lo que pasa es que son sexuales. Ok. Algo no sexual. Podría ser perfumes o no sé, digo, te estoy tirando. Y, esperá, a ver, y huevitos transpirados. De 24 horas. Me gusta el olor a huevo transpirado. Como que preferís que no venga recién bañado. O sea, que se haya bañado, ponerle que fue al gimnasio, le transpiraron los huevitos, huevitos limpios transpirados, el olor a huevito transpirado, me vuelve loco. Es espectacular. Se está riendo, señor. Es espectacular. Me gusta mucho el huevito transpirado. ¿Qué querés que le haga? Y me gusta. Perdón, no sé si habla alguien que coincida con eso. Pero el huevito transpirado me vuelve loco. Me mata, me liquidás, Guido. Estás tentado, ¿no es cierto? Decime tres cosas que te dan asco. No del sexo, en general, en la vida. Que te dan asco. Decís, esto no lo admito a una persona. ¿Del carácter? Sí, puede ser cualquier cosa. De carácter o de su higiene o cosas que te dan asco en general en tu casa. Vos decís, me da asco, no sé, dejar los platos sucios y levantarme el otro día a la mañana y verlos todos sucios. Por ejemplo... No podría estar con alguien que tiene mal aliento. Odio el mal aliento. Odio dar un beso a una persona que tiene mal aliento. La relación sexual empieza con un beso. Y si tiene aliento de repasador, no me gusta. No va. No, no, un perro mojado ahí adentro, no. No, eso no me gusta. Y después de la personalidad, no me gusta la mentira. Porque yo no miento. No soy mentiroso. Entonces, a mí, cuando yo conozco a alguien, le muestro todas mis miserias. Viste que las personas se conocen y se dicen, ay, qué linda que sea. Ay, qué lindo esto. Ay, yo esto. Dice, le muestro todas mis miserias y hace un pendrive. Le dice, mira, hice un compilado, podés ver todo esto, ya lo conté en la tele. El chabón mira. No, pero yo digo, soy malhumorado, soy rencoroso, soy vengativo, todos mis defectos. Soy poco tolerante, soy esto, soy el otro. Lo lindo ya lo vas a descubrir. Si vos arrancás que yo sea rencoroso, enojón y esto, salgamos. Si no, perdés el tiempo. Yo no me voy a mostrar divino cuando me encuentro con alguien. Yo muestro las miserias. ¿Tenés amigos de toda la vida? Y tengo, tengo un par, sí. Porque viste que la vida después va cambiando, te mudas, te vas separando un poco de la gente. Yo soy de pocos amigos, pero tengo dos o tres amigos de antes de yo ser conocido. Que te quedaron y que te conocen como son de siempre. Claro, y que me tratan así nomás. Yo quiero que me traten así nomás. Que no quiero ser un bicho raro, no quiero ser un coballo de laboratorio, ¿entendés? Donde te estudian. Total. Quiero ser una persona más. Y cuando voy a las reuniones, no quiero ser el centro de la reunión. Y muchas veces me pasa, me dicen, ay Guido, hacernos reír. ¿Qué? Que tengo una nariz de pachazo. No, bueno, también cuando hacías, por ejemplo, las cenas en tu casa, ahí sí sos el centro. Pero cocinas, la gente te va a ver a vos. Y por ahí estoy trabajando. Por eso es diferente a ir de invitado y que te pregunten, contame de la tele, contame aquello, contame lo otro. No, no, esa gente sí. Esa gente son fans y están enamorados del personaje. Pero igual termino mostrando a la persona. Porque yo hago un show de tres horas. Hacía. No las hago más la cena. Ahora hago meriendas. No sé si te habías enterado. Es una actualización. Eso es último, sí. Estuve haciendo dos años de cena y ahora hago meriendas. Que si te metés en mi Instagram, que es Guido Zuller, hay un teléfono y llamás al teléfono y decís que querés merendar conmigo. Y te van a dar un número. Se sortea y nos vamos a merendar. Dos personas y yo, tres somos. Ah, es un reducido. Sí, podés venir a mi casa, donde hice las cenas, podés venir a mi chacra. Yo tengo una chacra en el campo donde hago pan casero, tengo árboles frutales, donde... Ah, tenés dos centros de comando, digamos. Claro, o si te quedas muy lejos, podemos hacer la merienda en una casa de té muy paqueta ahí de capital. ¿Y hoy de qué vivís, Guido? ¿De la jubilación de aerolíneas y algo más? Yo vivo de la jubilación de aerolíneas y de ahorros, porque yo he cuidado mi economía a lo largo de los años. Ok, ahorrar. Pero no soy un hombre rico, porque como en mi casa se ve como si fuera una super casa, viste que está en Google, ponés Casa Guido Azul y aparece guau, así. Casa que tengo en venta, ¿sabías? Ah, sí. La voy a vender, la voy a vender porque es como una etapa de mi vida que... Ya está, que cerraste. Ya está, por eso terminé las cenas. ¿Y te vas a la chacra? Y me voy a hacer vida de campo. Me gusta ahí, para jubilarte, tranquilo, más tranquilo. Claro, porque la vida es como un vuelo de avión. Despega, va en su velocidad de crucero y después empieza a descender. Y yo siento que ya un poquito está empezando el descenso. Y el descenso es una etapa de la vida que hay que pasarla bien también. Tal cual. Y con los años, el contacto con la naturaleza te hace muy feliz. Yo en la chacra tengo perros de la calle, por ejemplo. Tengo dos perros de la calle que son divinos. Tengo árboles frutales, los que vos quieras. Además, mi chacra tiene un bosque, por ejemplo. ¿Pero qué es? ¿En un country de chacras? No es country. No, es a la calle. Es un campo. Un campo, un campo. No, te pregunto, porque ahora está de moda, vaya, hace un tiempo, tener una chacra en un country de chacras ahí. No, 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 es un campo. Hay un cuidador, ¿eh? Hay un cuidador por las dudas. Pero no tengo vecinos, son tres hectáreas, imagínate. Ah, está lindo. Tres hectáreas, gigantesco. Tenés para hacer lo que quieras, además de jugar ahí. Sí, tengo ganas de tener gallinas para que pongan huevos y me gusta mucho cocinar, ¿entendés? Guido, ¿qué pensás de esta? ¿Llegás a leer o lo leo yo? Sí, sí. Las personas que mantienen una relación amistosa con su expareja podrían tener ciertos rasgos de psicopatía en personalidad. No, la fuente no importa. Es personality and individual differences. Es una que genera encuestas. O sea, la pregunta es si yo podría seguir manteniendo una relación con una expareja. Sí, no, ¿qué opinas de seguir manteniendo relaciones con las exparejas? ¿Es algo normal? ¿No hay drama? No, lo que pasa es que yo cuando amo, amo intensamente. Yo no estoy con alguien si no lo amo. Y si después esa persona está con otra, a mí me sigue doliendo eternamente. No, no, me parece que... ¿Pero por qué te sigue doliendo eternamente? Y porque lo di todo, porque le entregué mi corazón, mi vida, mis sentimientos. Yo soy del amor de Romé y Julieta. Amo tanto que una vez... Ay, Guido, te la pasas sufriendo, sos muy romántico. Y yo le digo, pero es que a mí me gusta el amor de Romé y Julieta, por favor, entendeme. Me dice, ¿y vos entendés que Romé y Julieta se vieron tres veces y terminaron muertos los dos? Claro, no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Te quedaste con eso que se decía, pero no funciona. Dejá de pensar en el amor de Romé y Julieta, ya no van más esas cosas. Guido, ¿conocés algo acerca de las criptomonedas para cerrar la entrevista? Ay, me ofrecieron un montón, pero no creo, primero que no entiendo y después que no creo. Hubo un pibe que me dijo que le dé 10 mil dólares, que él me los maneja. No, no entendés, vos dame 10 mil que yo te los manejo. No, hay que ser cuidadoso también en dónde lo ponés. Te doy los 10 mil y desaparecés. Por eso. No, no, no. No, no, no creo. No soy de eso. No, nunca tuviste inversiones con ese tema. No, 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 no. Pero no soy millonario. ¿Por qué la gente piensa que soy millonario? Si yo soy un jubilado de Aerolíneas. No, no, me parece que sos una persona que trabajó toda la vida. Yo por lo menos mi opinión, no sé la gente lo que piensa, no es que pregunte. Pero yo creo que siempre fuiste un hombre cauto que entiende de la economía y que cuidaste tus finanzas para hoy poder estar sentado acá con total tranquilidad y tener un campo, una casa, estar tranquilo, ahorros, una jubilación de un lugar bueno. Sí. Donde te esforzaste para poder terminar y jubilarte, que no es menor, porque hay gente que abandona la mitad de camino o hubiese agarrado ese retiro voluntario creyendo que era una superestrella. Vos supiste cuidar lo tuyo. Total. Entonces me parece que estás bien, acomodado, tranquilo. Sí, sí. Pero no sé si millonario. No, no, no soy millonario. Me gusta trabajar, pero también me gusta el ocio. Me gusta levantarme a cualquier hora. Ya no, no. Mira, hoy puse despertador para verte a vos, que fue la muerte para mí cuando sonó ese coso. Porque el ser humano se tiene que levantar naturalmente, no con el ruido de un despertador. Porque ahí ya estás mal predispuesto el resto del día. Yo no quiero despertarme. Decime a mí que te voy a llevar la nena a la escuela, la maría, eres durísimo. Entendés, pero mandala a la tarde a la escuela. No existe más, Guido. Ahora es todo doble escolaridad. Ah, sí. Y sí, cambió. De nuestra época. Y que se despierte tu esposa. Sí, vamos alternando. Un día, un día. Le voy a decir, Guido me dijo. No, no, no. ¿Qué dice? No, 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 no. No, no, que con el tema mujeres hay que tener un cuidado bárbaro. Con el feminismo y todo eso. Hay que cuidar, hay una delgada línea. Se enojan enseguida. No, igual todavía esa se la podemos seguir discutiendo en casa. No, no, igual yo soy pro mujer, ¿eh? A mí me encanta la mujer. Me encanta la mujer y la defiendo siempre. Guido, gracias por haber venido. Sos muy amable. Me encanta que hayas aceptado la entrevista. No, gracias por vos ser respetuoso con tus preguntas, por prenderte, por reírte y por hacerme pasar un buen momento. Pensé que iba a llorar todo el reportaje. Pensé que iba a ser que ibas por el lado de la emoción y digo, ay, no, encima que me desperté hasta ahora. ¿Te prende el plano ahora tengo que llorar? Tengo que estar llorando. Le digo, no, por favor. No, me encantan estas notas porque también le dan alegría a la gente. Gracias, Guido. No, gracias a vos. Con ustedes nos reencontramos la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!